Ven Espíritu de Dios, derrama tu poder y sáname. Ven Espíritu de Dios, derrama tu poder y sáname. Ven Espíritu de Dios, derrama tu poder y sáname. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Ven Espíritu de Dios, derrama tu poder y sáname. Ven Espíritu de Dios, derrama tu poder y sáname. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname con tu poder.